Este miércoles la autoridad de salud en Brasil, la Anvisa, confirmó el fallecimiento de un médico voluntario que participaba en los ensayos de la fase 3 de la vacuna COVID-19 que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford. Brasil es la segunda nación con mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo. Su gobierno, igual que el de México, tiene un compromiso con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford para comprarles la vacuna que está en desarrollo. Sin embargo, ayer se da a conocer esta información. La unidad del Centro de Investigación Biomédica Fiocruz en Río de Janeiro y el Instituto Butantan, un centro de investigación en Sao Paulo, están probando también otra vacuna. Pero lo que llamó por supuesto la atención y preocupó a quienes han apostado por la opción de AstraZeneca es que ayer haya fallecido uno de los participantes en la tercera fase. Recordar y para entender qué significa esto de la tercera fase, bueno, pues son las etapas que tiene que cubrir cada vacuna que está en desarrollo. La tercera fase es la fase de prueba en seres humanos. Se le aplica pues la vacuna a un grupo de voluntarios que autorizan bajo todos los riesgos que se pueden correr que se les aplique la vacuna para ver qué efectos tiene y a partir de ahí es que se van cubriendo los protocolos. Esto fue lo que sucedió ayer en Brasil. Murió uno de los participantes. Ya se habían presentado dos casos en el que dos participantes en Estados Unidos habían presentado problemas neurológicos. En fin, AstraZeneca ha sido en este sentido pues discreto, si no es que cerrado, digamos. No son muy ágiles para dar información, explicaciones. Y esto ha preocupado a los especialistas porque ya les comentaba, sobre todo en el Reino Unido, las pruebas de AstraZeneca comenzaron en abril y ya se han presentado estos problemas. Desde agosto, el gobierno de México apostó por el desarrollo de AstraZeneca. En el mes de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nos informó que la fundación Carlos Slim pondría los recursos económicos en México y Argentina. Dos laboratorios producirían la vacuna que está desarrollando y probando todavía AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esa es una de las primeras apuestas que hizo el gobierno de México para acceder a la vacuna. Hasta el momento, ninguna vacuna en el mundo ha logrado pasar y sortear los protocolos que marcan los estándares internacionales para que la vacuna esté debidamente y autorizada para que se pueda ya usar en seres humanos. Anoche, el subsecretario Hugo López-Gatell salió a explicar o a tratar de explicar en la muy peculiar forma que tiene López-Gatell de explicar últimamente las cosas. Salió a decir que el laboratorio AstraZeneca, que está en Brasil, bueno, que hizo estas pruebas en Brasil y en el cual se informó de la persona que perdió la vida, dijo López-Gatell, se ha comentado que es una persona que recibió el placebo. No lo hemos logrado confirmar. Hemos estado en comunicación con AstraZeneca en México. Es decir, según el doctor López-Gatell, esta persona que murió, este médico voluntario, habría recibido un placebo. Es decir, no le habrían puesto realmente el medicamento, la vacuna, pero se murió. Ese es el tema. Y lo que no ha explicado AstraZeneca es por qué murió. Así que, pues hay, por decirlo de alguna manera, nerviosismo. Digo, por decirlo de una manera, expectativa, por decirlo de otra manera, no solo en México, en buena parte del mundo, por la esperanza que se tiene en que esta, que es una de las vacunas más desarrolladas, las de AstraZeneca, presente este tipo de fallas a estas alturas. En fin. Gracias. Gracias.